El defensa Erasmo Zubiaga aún no sabe dónde jugará esta temporada de la Liga Distrital de Trujillo, y es que tiene todavía algunas conversaciones pendientes con su equipo actual. Todavía creo que es un momento incierto, todavía no tengo claro el equipo en el que voy a jugar, y por ahí estoy esperando una que otra propuesta, pero mi pase aún está en el defensor, así que me tengo que esperar todavía. Zubiaga espera llegar a buen puerto con el club zapatero. Uno lo que siempre busca es mejorar, yo creo que por ahí el defensor me abrió las puertas el año pasado y del cual estoy agradecido. Me gustaría quedarme, pero todavía tengo que conversar unas cositas y si no se da, pues tendré que buscar un nuevo rumbo. Existen algunos equipos que estarían buscando tener entre sus filas al defensa, pero aún nada es concreto. Sí, probablemente sería aquí en Trujillo, lo más probable, pero uno nunca sabe a dónde puede terminar llegando, así que todavía tengo que estar tranquilo y esperar las propuestas todavía. En medio de toda esta incertidumbre por la que está pasando Erasmo, espera lograr una meta a fin de año. Alzar la orejona, la orejona chola como le dicen, creo que para eso uno trabaja, para eso uno se esmera y espero que este año se me pueda dar.